Vamos a empezar con la fiesta, damos y caballeros, es un gusto, con esta no nos vamos a iniciar y queremos estar muy especiales por supuesto, ya está filmando Juanito Live Damos y compañeros, vamos a iniciar, esta noche Vamos y compañeros Para mi es un gusto, un placer estar en esta fiesta, gracias a Michalán Rico por esta invitación A Hans Muchas gracias De esta manera vamos a iniciar Iniciemos con algo del Grupo Quintana Juanito Live Hoy, aniversario de mi carnal, sonido twist Vámonos, venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar Todos a gozar Esta noche es tu estilo, puro cumbadero Puro cumbadero, puro cumbadero A huevo, llego pinche marco en España Hoy, mañana siempre De Mancate venimos De Mancate venimos, Adrón llegamos La banda de antaño Valerio de mi carnal Valerio de mi carnal, sonido twist Sonido twist, Chacal, Tunza, Pijas, Sonny, Uniel, Julián y Chino, Ángel Flow, Chino Rivera, Gatito Ortega, Yensi La banda presente Ese pinche flanco Ese es el flaquito Cumbanazo Cumbanazo Venga Ya llegó la crazy La tóxica Crazy La negra La baby maniética Con manera de corazón De cora, 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 cora Corazón Llegó mi chamaca Y si quieres cumbia Pues Soma Cumbia Cruzando fronteras Conquistando los seres Miedo del sabor Los más chingones Jaime Victoriano Policitares Viñano Fabián Cañeca Venga Daniel Cambrera Rayiti Pan Vidal Bencho Daniel Records Chuy Díaz Chuyuri Calipas Ángel Juárez Quibli Dibraya Lupita Campos Fragetes y Griselda Primero las damas, carnal Llegó la patrona Noela Pilenuela La hermosa Lili La bella Griselda y Zamora Andrés Bruno Mis cejados Los hermanos Cabrera Guio Brian Y el pecejado Mi chamaco Kevin Gumbanero de corazón Sangre cenera Me dicen mi chamaco La patrona Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Puro cumbadero Llega 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 Puro belicón Puros belicón Puros belicón Ese Písche Kevin Jonathan Angel Salsa Balainc Speaking Llega Seth Ennar casing El pinish belicon Miguel El Navi La chica La Fra La Francesca Un chingo de cumbonesos Vamos a ver, Llega Familia Ramales 100% Aguacatitlán Huebla Grupo Victoria Para Nando Ramales Jody Flores Jorge Ramales Mi primo Omar Ramales Bueno, familia Ramales de corazón Vamos a ver, Llega Y se viene Entre espinas y rosales Dos millones de sabor Originales Esi Vidal Villano Colorado Fercha Chiquillas Venga para Praña de Iñorda Caldito Sismoki Iñedio Madis Jaime Rito Pachapari Julio Daniel Cabrera Cristina de Ángel Fraguelis Por un millón de corazón De cora, 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 cora Venga los amores Hoy, mañana, diciembre Sonido de Kumala Estamos presentes La Baby Magnética Lady Magnética Lañasi Esmael de Madrina Jenny La Márez de Antaño Cummi Latina Dígase y Flaco Ortega Kevin Ángel Dominicano Los Zepantanos Venga No estoy lloviendo Ni tronando Y ahora el sabor Nos estamos recordando Venga Parallino Parribe Rivera Flaco Ortega La Márez de Chubi Estrella Latina Soto Malético El Dominicano Guardián y Soni Cumma Latina Esmael y Jessy La Bebé Moradita y Rayelli Un chingo Un chingo de Compañeros Un chingo de Compañeros Dice No podemos faltar Compañeros Venimos a apoyar Los chamacos Los Compañeros De Nueva York Venga para Mickey Michael Jager Huesos Winner Hombre y Dice Hombre Compañeros De Corazón Mi chamacos Les va a ir Comparar por Siempre Del Condenado 814 914 914 San Gerónimo San Gerónimo Caleras Vamos a bailar Sabor Otro cachito legal Sabor Cindy Ashley Venga Venga Ese pinche Kevin El peruano Ecuador Lupita en la bailarina El pinche Gnosis Ecuador en por Siempre Venga Jace DJ Gaison Hasta Brooklyn Mi chamaco Bueno recordemos La banda charlatana Brookin Mario Dono Jensi Latin Five Rock Estonia Poppy Estefony Otro cachito Otro cachito Ahí está Pa' que me alcance bien Chamaco Pal de Ambrito La más deseada La Tana de Nueva York Mi chamaco El huevo Bailarín Y Bon 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 Sonideros De mi corazón Y de otra ocasión Chupando aquí Dice Para sonido Rock Estonia Poppy Estefony Llenita Jiménez Ojitos El más panchero Lalito Y el más Eveline La banda charlatana Puros comanderos De corazón De corazón Puros charlatanes Puros charlatanes Puros charlatanes Dice Cuando quiera que vamos Valente cachondo móvil Que se escuche perro Juanita comadre Fílmele Hágame famoso Sanluquitas Representando El maldito México Y también Dominicanos En Yoncler Nueva York Comanderos Con palo Puros Puros Puros